Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal Jason en El Salvador. Los invito para que se queden al final del video y puedan ver que es lo que andamos haciendo este día. ¿Cómo estás Jason? Bien amigo. ¿Qué andas haciendo mi amor? Juntando, aprovechando el carro. ¿Está aprovechando el tiempo para jugar? ¿Ah? ¿Está aprovechando ahorita para jugar? Sí, para jugar. Ay, qué bonito. Y distraerse aquí. Mira, ¿y qué más andas haciendo ahorita contando? Ahorita ando tirándome el cobo, no me gusta que es fácil. Solo te lo quito un poquito. Vaya, qué bueno pues. Y ahora lo voy a llevar a otro lugar. ¿A dónde? ¿A dónde nos vas a llevar? Sí. Sí. Es aquí. Yo ya puedo subirme aquí en la escalera. ¿Ah, se va a subir? Sí. Sí. Tú vas a subir. Sí. 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 Ah, qué fuerte eres. Guau. Ahí está. Siempre sacando un ratito para que él venga a disfrutar. Miren, ahí andan otros niños. No, no lo vamos a enfocar porque es su activa. Quería mostrarles cómo está ahorita, como que sí va a llover. Pero ya a estas fechas es bien raro que caiga una tormenta, pero han habido años que sí pasa. Miren cómo está. Así se ve el cielo como que va a llover. Está bien oscuro, oscuro. Y pues, aquí andamos. Vamos a ir todavía al Dollar City a ver si encuentro unas cosas que me hacen falta. Allá anda Jason, allá atrás. Allá anda todavía jugando, que se divierta un ratito más. Y bueno, vamos a entrar al Dollar City a ver qué llevamos. Hola, amigos. Aquí andamos comprando un jabón para atrás. Vamos a ver de cuál vamos a llevar. Sí, ¿sí? ¿Sabes cuál es? Le estamos haciendo propaganda a la marca. Vamos a ver de cuál llevamos, amigos. Aquí andamos comprando. Necesito unas cositas para lavar. Y aquí se encuentra de todo. Ahí va Jason. Va apresurado porque dice que anda buscando un control remoto. Así que vamos a ir a ver si se lo encontramos. Porque si no, se va a ir triste. Ese vamos a llevar en las apps. Este vamos a llevar en las apps, amigos. Y vale un dólar. Un dólar. Así que lo vamos a echar. Aquí está todo el área de cocina. Y Jason, pues, me lleva rápido. Vamos a llevar unos champús. Ahí están. Pueden ver los precios que se manejan aquí. Y ahorita, pues, está bastante solo. Es de aprovechar, andar aquí. Quizás. Miren, miren. Aquí está el de lo que yo ocupo. El colaje. El colaje. Jason sabe todo lo que yo ocupo. Así que aquí andamos. Así que aquí andamos. Viendo a ver qué más compramos. Y bueno, amigos. Y de estas cosas vamos a llevar. Ya no hay de otros. Mira, sí que las vamos a echar. De esas vas a llevar. No hay más opciones ahorita. Y las necesita Jason. Para limpiar los zapatos. Vaya y eso. Sí. Y eso qué es vos. Como pura paleta. Sí, eso es. Un masconcito, eh. Para la espalda. Sí. Aquí está el área de las chinas. Allá va Jason. Es que él no cabe. Sombrillito. Doctor. Nos vemos en el próximo vídeo. Toca en un próximo vídeo. Teo. Toca en un próximo vídeo. Teo. Hecho, el chico. Teo. Teo. Teo.